Ay, qué rico que yo me lo encontrará por aquí, mejor yo se la pongo, pues, y me lo pillé con esa muchacha, que lo pillen en el almacén, se la voy a poner. Ay, miran a esto. ¿Qué pasó? Así va a ser ya pillado a todos mis hijos. ¿Qué pasó? No, usted siempre es lo mismo. Usted siempre es lo mismo. Así te quería pillar. Usted siempre es lo mismo, cerca. No, 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 qué vuelta. Vas a la casa. Vas a mi casa por la maleta. Pero si ya no tenemos más nada, mami. No quiero vivir como vos. ¿Por qué, hombre? Vení, vení, vení. ¿Para dónde vamos? ¿Ahora qué pasó? No, nada, nada. ¿Cómo que para dónde vos? Pero siempre es lo mismo, mi amor. No digas nada. Cerca, pero no digas nada. Ya lo habéis terminado, cerca, cerca. Pero entonces, ¿por qué? Vota eso. ¿Pero qué pasó, cerca? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre es lo mismo? Vota eso. ¿Por qué siempre es lo mismo, cerca? ¿Por qué siempre es lo mismo, cerca? Vos, que el angarudo. Pero si ya usted no tiene nada, mi amor. ¿Qué le ponen en el almacén? Sí, pero. Y yo ahora por acá. Ah, porque es que es lo que pasó, pasó, cerca, no, no más, no más, no más, hombre. Es que esa, esa la actitud, esa la actitud que me ha sacado. Hablalo, pues, hablalo. Esa fue, esa fue la actitud que no me gustó de usted, cerca, claro. La agresión, siempre, eres muy tóxica. ¿Y vos de esa casa ves con ella? No, es que eres muy tóxica. ¿Qué querés vos, pues? No, 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 cerca. Hablalo, gonorrea, ¿qué querés? No, 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 cerca, no, cerca, no, cerca. Cerca, pero ¿y entonces? ¡Pena! Cerca, y entonces. Vení, 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 vea, vamos a hablar. No me diga nada. Sí, tenemos que hablar, cerca, porque es que allá en el almacén siempre pasó lo mismo. Y otra vez, cerca. Y otra vez te pillé con ella acá. En el almacén te pillé. Por eso. Y aquí también, lo mismo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que te ibas a volver con ella. ¿Qué querés? Hablalo. No, no, no. Hablalo, pues. Hablalo. Hablalo, pues. Vamos a dejar las piezas claras. Ahora las cosas claras. Usted y yo ya no estamos viviendo juntos. Usted y yo ya no tenemos nada juntos. Pero tenemos más dos hijos. ¿Qué? Tenemos dos hijos. ¿Cómo así? ¿Por qué no me habías dicho nada? Un momento, un momento, que usted me la debía a mí. Que me la debía a mí, la garota. Pero, pero calmate, calmate, calmate. Usted también calmate. No, pero calmate. No, pero calmate. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Álgalo, pues. Escúchame. ¡Dos hijos! ¿Por qué no me dijiste? ¡Dos hijos! Sí, claro. Pero usted lo comía, ¿eh? ¿Cómo me vas a decir? Alborotada, sinvergüenza. Sí, marido. No te hagas que noquehomen. Siga lo que hiciste, saca. Sí, a lo volverás a haber nada de ti. Olfídate de mí. Bueno. Te lo mereces muy bueno. Pero, saca. Langarito no. Pero te das cuenta. Vas a mi casa. Vas a mi casa. ¿A qué hombre? ¿A qué vas a tener la maleta empacada cuando hagas tu ropa? No quiero absolutamente nada con vos. No, no, no. Ya te lo dije, pues. De malas. De malas. Con ella o conmigo, háblalo. Háblalo, pues, hombre. Con ella o conmigo, háblalo. No quiero más nada con vos. No quiero más nada con vos, Arca. No, no, no. Háblalo, pues. Háblalo. Con ella o conmigo. Con ella o conmigo. No, últimamente no va a estar con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos. Háblalo, pues. Con ella o conmigo. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Los hijos qué? ¿Los dos niños qué? Háblalo, pues. Bueno, yo respondo por ellos. Yo respondo por ellos. ¡Claro! Respondo. Cándole a esa vagamunda. Te va a sobrar pata y padele a tus hijos. ¿O qué, hombre? Háblalo, pues. Yo respondo por los niños. Yo respondo por los niños. No voy a hacer que sea así. ¿Sabés qué? No quiero saber nada de vos. ¡Gono, rea! No quiero saber nada de vos. ¡Eh, gano, gana! ¡Tienes la entreuna!